El tiempo pasa tan rápido que ni cuenta nos damos que nuestro tiempo se va pasando, que los hijos se van marchando Si parece que fue ayer, que los llevaba al colegio que a mi hija trenzas torcidas, sin querer el sol le hacía Y aquí estoy, sentado en el sillón del comedor esperando la llamada o un mensaje Me dicen, la vida es así, los hijos crecen y se van Si como lo hiciste tú Me asumo a la ventana Y en la calle parece que los veo jugar Vengan adentro, salgan de ahí Que un auto los puede pisar Ahora yo pienso en mi padre Sé que sintió cuando me fui Lo dejé y volé Ahora sé lo que sintió cuando me fui Y aquí estoy, sentado en el sillón del comedor Esperando una llamada o un mensaje Me dicen, la vida es así, los hijos crecen y se van Así como lo hiciste tú Así como lo hiciste tú Así como lo hiciste tú